señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular estamos en plenos precarnavales de la ciudad de Barranquilla y hoy tenemos dos reyes y señor aquí tenemos dos reyes del carnaval de Barranquilla SAS que gracias a nuestra colega Alejandra Santiago vamos a tener aquí a Samia Malof Javi y a el rey momo Emanuel Angulo aquí en nuestro programa como siempre le decimos a nuestros reyes que este programa se transmite por la cadena radial la libertad y su emisora radio tropical 10 40 am de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y también en nuestras redes digitales de x alex lewis 8 alexander guión al piso lewis y también m guión al piso espectacular nuestros instagram alexander lewis 6 8 maritorrado 0 2 26 ¿verdad marí? sí y magazine espectacular y en nuestro grupo de facebook alexander lewis y magazine espectacular hoy esta gran monarquía del carnaval de barranquilla que entró pisando fuerte después que fueron nombrados por este grupo del carnaval de los niños que lidera el profesor Julián Hernández ya hace más de tres décadas afortunadamente ha cultivado estos reyes que es no solamente el presente sino el futuro del carnaval de barranquilla y gracias a ellos se conserva la gran tradición de nuestro carnaval que es patrimonio intangible oral de la humanidad dado este título hace más de 20 años por la unes y para que nos hable los reyes vamos a darle el primer interrogante a la señora marianela torrado marí bienvenida escoge el rey que quieras entrevistar por favor a disculpa marí saludemos también a nuestros colegas de cancún méxico su lópez con dimensión total su plataforma digital y también en república dominicana donde hacen unos carnavales fabulosos también con andrea guerrero guerrero que sus plataformas digitales son la brecha ahora en la brecha dorada global news y también como es centro multimedios higüeyano y el carnaval de la 8 lo va a cubrir maria mar y lo va a cubrir maria teresa palacios en también hay un desfile en de los partes del carnaval de barranquilla y de la hispanidad donde lo cubre claudia tobartelles en nueva york y filadelfia y en el estado de la florida jorge socarras gobernario acuña alfoncito gualdrón y aquí en barranquilla lily gutiérrez janet ferreira betty peláez juan sebastián mojica ronald polo soto y muchos colegas que están regados por todo el mundo marí torrado bienvenida gracias bueno bienvenidos a me y manuel gracias por estar aquí en nuestro programa de magasín espectacular bueno primero que estoy ahí estoy lista como ven nada más estoy esperando las pechas para bailar ya 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 tú tienes tú como dice una vez por supuesto con la presencia de estos hermosos reyes que nos representan el carnaval de los niños en este año 2024 que de hecho son muy lindos y ya los he visto también y bailan también muy lindo y espectacular quiero que me cuentan los dos hasta el momento cómo se han sentido qué expectativas tienen cómo cómo ven este carnaval como reyes que van a vivir cuéntenos un poquito bueno pues primero que todo buenas tardes a todos estoy muy feliz de estar aquí y bueno mi experiencia hasta ahora ha sido espectacular de verdad que cuando uno se mete en esto del reinado uno va con una expectativa pero vivirlo es totalmente diferente de verdad que he aprendido muchísimas cosas y pues una gran expectativa que quiero para este carnaval de los niños 2024 es dejar una huella dejar como ese granito de arena que reconozca que las personas cuando nos vean reconozcan como que ellos fueron los reyes que hicieron tal y por eso mismo va a decir que no sé si has escuchado el lema el corazón de la tradición pues ese lema es muy importante nuestro carnaval y siento que nos ha ayudado muchísimo a marcar pues a dejar nuestra huella en cada lugar que vamos samia bueno una tradición carnavalera como el de los niños es importantísimo porque es que ustedes son la semilla que va a crecer yo me imagino que tú a futuro tienes ya cumpliste tu primera meta pero tu meta es ser reina del carnaval de barranquilla eso 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 se te pinta en la cara y pues esto es solamente un comienzo para pues un sueño que viene mucho más adelante y espero si poder cumplirlo porque de verdad que pues ser reina del carnaval de los niños es una experiencia hermosa pero por ejemplo yo tengo a meme de ejemplo que es la reina central y ver cómo ella anima a las personas como cada vez que ella vamos a recordar un momentico samia para la gente que está en el exterior meme es nuestra reina central que se llama melisa cure meme es un remoquete que casi todas las reinas tienen como dani donado era daniela donado entonces para que la gente que nos ve en el exterior sepa que meme es nuestra reina central melisa cure continúa mi reina claro que sí bueno al tenerla ya de ejemplo pues me da como más esa expectativa de que cuando sea grande yo pueda ser como ella y como muchas otras reinas que me han inspirado también y pues sí cumplir mi sueño aquí vamos con el rey en manuel angulo adelante don david bienvenido yo quiero yo quiero hacer algo primero señor de entrar con el manuel samia es hija de la doctora chadi avid la doctora chadi avid yo la conozco la conocí la doctora chadi avid cuando estaba trabajando en la alcaldía de barranquilla alcaldía de barranquilla claro excelente funcionario guillermo honisberg el doctor guillermo honisberg trabajó la doctora chadi avid y también conozco a su padre malo una gran persona gran persona bien malo y sabes que una persona desprendida una persona que nosotros levantamos los pacientes y lo sigue haciendo todavía de manera que lo siga haciendo oiga alex yo creo 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 que la mamá tiene que estar allí la doctora chadi avid me gustaría saludar a la doctora chadi avid samia tu mamá está por ahí samia ahora mismo está en una reunión ah deje la quieta vamos a seguir hablando con los reyes todavía adelante quiero escuchar a manuel cómo se ha sentido hasta ahora cuando te dijeron samia es la reina del carnaval de la vía 40 oiga como decir el carnaval mayor porque sabemos que la 17 de la 44 de la 8 y todo esto pero cuando le dijeron samia quieres ser o o eres ya la reina del carnaval de la vía 40 que dijo tu mamá que dijo que dijo tu mamá que dijo tu mamá que opinaron ellos pues a mí la noticia me tomó muy de sorpresa no te voy a mentir y pues obviamente fue quien le dio la noticia que le dio la noticia me la dio la doctora sandra gómez la actual directora del carnaval de barranquilla sas y que dijo la que dijo la mamá que dijo el papá mis papás súper felices ellos se pusieron mejor dicho a llamar a todo el mundo eso fue la noticia del momento más contentos que tú totalmente bueno no yo también estaba con otro nivel de felicidad excelente bueno marinela david aquí está emmanuel qué nombre lindo emmanuel te quise ponerle a mi tercer hijo pero no es tan bello yo lo quiero escuchar que me conteste también la pregunta que le hice a samia ahorita que cómo se ha sentido hasta ahora que qué expectativas tiene de este carnaval desde los niños porque este es su carnaval este año entonces cuéntanos un poquito que queremos escuchar bueno hasta ahora mi carnaval ha sido increíble solo quiero decirle que el diciembre no lo sentí como navidad lo sentí más carnavalero o sea tú te metiste en carnaval de una exacto lo que falta apenas apenas me nombraron un rey el carnaval fue impactó en mi vida increíblemente emmanuel cómo es el proceso para inscribirse a aspirar a ser rey momito bueno a mí la directora de mi comparsa yo estoy en las marimotas del barrio bavo de paragüita o sea con leslí morales sí leslí morales ella me contactó y me preguntó emmanuel tú quieres ser rey momo al canal de los niños y obviamente le dije que sí ay tú y tú bravo mira la cara de picartilla yo le dije que sí porque ese era mi sueño desde pequeño yo estoy bailando desde los cuatro años oye imagínate tú eso me dejaban bailar a los tres yo quiero un hijo así como él tan lindo y ya tenemos fechas de ¿qué bailas tú Manuel? ¿qué clase de música baila? bailó salsa bailó merengue bailó marimonda como un buen rey momito un buen rey momo bueno entonces te escribiste a través de Leslie entre otros y cómo me imagino que contigo había varios varios aspirantes no solamente tú sí había varios pero como a Sammy a mí me también me agarró por sorpresa la noticia de que yo que me nombraron rey momo ¿quién te llamó a dar la noticia? Sandra Sandra Gómez también te llamó y tus papás cuéntanos que tus papás cuando supieron la noticia que dijeron los papás que dijeron los papás mi mamá estalló de la logida estaba gritando Emanuel 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 E Rey E ¿y tú qué estabas haciendo en ese momento Emanuel? yo estaba tranquila viendo televisión me llamas yo me quedé en shock después de estallar de alegria hombre que cosa Manuel y los compañeros se enteraron y lo mismo que Samia los compañeros de estudio se enteraron de hecho cuando fui a un salón porque yo tengo amigos en otro salón tenía bastantes amigos y apenas entré Emanuel Emanuel ¿En qué colegio estudias Emanuel? Un buen recibimiento ¿En qué colegio estudias? Estoy en el británico ¿Qué te dijeron precisamente las compañeritas ahora que te dijeron tú eres la reina? Bueno pues a mí me recibieron mejor dicho como la reina de uff así mi directora estaba súper feliz me dijo que estaba dispuesta a ayudarme en todo a darme la flexibilidad que necesitaba porque mi colegio es un colegio muy carnavalero se toma el carnaval demasiado en serio y pues como un estudiante del colegio pues fue reina el carnal de los niños fue nombrada pues eso fue una alegría impresionante Bueno ¿Cuál es el fuerte tuyo en el baile Samia? Bueno yo bailo todo lo que me pongan pero un género que a mí me puede encantar y me desbarato es el mapalé me encanta pero tienes un género es una danza quien dice esa palabra me desbarato porque es una danza negra que requiere movimientos en el de fuerza los africanos como eran esclavos las danzas negras las danzas negras son bravas para bailar y no creas que que el bailar el bailar marimondo es fácil tampoco tampoco el cansado ya es al final el baile de las marimondas requiere mucha fuerza física total y por eso ellos comienzan el fandango es el que requieren bastante ustedes comienzan las marimondas a ensayar en el mes de julio agosto ¿verdad? sí imagínate tú ¿saben cuántas personas integran las marimondas del barrio bajo? este año van por 900 personas imagínate tú yo solo vi en la entrevista pasada hay que usar un récord Guinness 900 personas ¡cuál monstruo! bueno yo quiero que Samia nos cuente de esa canción que yo pude tener el privilegio de estar ese día ahí que la mostraron que la lanzaron subele que subele que está espectacular cuéntale a nuestros seguidores de Magazine Espectacular sobre esa canción ¿y cómo contactaste a los artistas para grabar para grabar ese tema? bueno pues la canción la hicimos con mucha dedicación no fue fácil el proceso pero la verdad es que aquí teníamos que confiar que todo iba a salir bien con los artistas todo espectacular lo que quisimos hacer primero es contactar a los semilleros porque queríamos que el video y pues la canción se basara en el corazón de la tradición de nuestro carnaval o sea es decir los semilleros y pues a la hora de los artistas pues escogimos a la banda el 5 a G Black a Gisela Cutir que fue reina y pues todos ellos hicieron un trabajo espectacular porque de alguna manera u otra las partes que les tocaban a cada uno se desenvolvieron perfecto bueno Emanuel de de estos aires musicales eh cuál es el que más te gusta bailar cuál es el que eres tú te sientes como casi experto y cuál te cuál es la dificultad de un baile que que te ha costado aprender bueno la cumbia el que el que yo siento dominado la marimodo obviamente yo la tengo súper dominada porque yo bailo desde los 4 años marimonda el que no el que me costó aprender fue el mapalé precisamente sí porque también tiene un movimiento cuando va a conquistar a la mujer y después se viene entre comillas una pelea un reto hasta cuando Samia se tira al piso tú tienes que pasar sobre ella hacer unos movimientos perpendiculares y de brazos de movimientos en forma de círculo de círculo de 360 eso no es fácil Emanuel Samia la misma pregunta para ti cuál es el que más se te acomoda y cuál es el que más se te ha complicado pues como te digo yo me vengo preparando desde muchísimo tiempo desde muy pequeña entonces realmente no se me ha complicado así decir ningún género en específico de pronto sí como perfeccionar las técnicas que no sabía antes pero el más fácil para mí la verdad que ha sido el mapalé la salsa y la cumbia esos tres géneros siento que los domino muy fácil y después entre comillas los más complicaditos que te costó aprender más bueno hay uno que todavía me falta aprender un poco más que es el fandango porque el movimiento de falda es diferente el ritmo los golpes entonces tampoco se puede desprender mucho las mujeres los pies del suelo a pesar de que tengan tapada con los faldones exacto es que también lo que pasa en los diferentes los diferentes géneros es que cada uno tiene un golpe diferente entonces tú tienes que reconocer cuál es el golpe para saber cuál es el baile que vas a hacer ¿cómo le va a con un fijo negro? con fijo adelante David en esto en esto de los reinados yo sabes que siempre eso lo hemos preguntado en esto de los reinados siempre hay que comprar vestidos para diferentes ocasiones para diferentes momentos porque yo sé que estos jovencitos no van a tener en todas las presentaciones no van a tener el mismo vestido entonces yo pienso que el carnaval S.A. tiene que aportar algo como dicen soltar la moña como decimos nosotros en Barranquilla soltar el billete la tula para que estos muchachitos o por lo menos hacer un aporte a estos muchachitos para que los padres ya no sientan tanto al golpe porque hay que mandar esos vestidos a ser rápido no sé si ya estarán listos pero de todos modos los papás siempre invierten tienen que meterse la mano de pronto miren que la escogencia fue hace poquito hay una frase fácil que siempre decimos aquí el que quiere gusto paga gusto David sí no pero pero bueno cuando cuando ellos dijeron sí porque los papás también dijeron sí claro ¿qué dice Emanuel y qué dice Sammy? sí totalmente ahí está el apoyo de los papás es importante sí bastante importante bueno jóvenes se acerca su coronación háblenos para que la gente del mundo sepa fecha hora y lugar el 21 de enero a las 4 pm es nuestro bando de coronación en la plaza de la paz aquí cerquita ya 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 exacto ya 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 cómo se sienten cada día que pasa así si tienen maripositas en el estómago cómo cómo van esos ensayos cuéntenos sí porque si las tengo yo no me imagino ustedes o sea cuéntenos bueno es muy bacano la la alegría que uno siente por ir a los eventos no te voy a mentir estos últimos días cada vez se acerca más nuestro show de onda y coronación y si está un poquito más nerviosa porque quiero que todo salga divino pero también estoy muy emocionada porque ya quiero que todo el mundo vea con lo que estamos preparando con tanta dedicación cuántas personas niños van a participar me imagino que habrá un artista musical juvenil de la edad de ustedes para para deleitar con con este evento que no va a haber alcohol para que sepa la gente que vaya esto es un evento infantil y juvenil vayan para que acompañen a los niños vean la tradición cuántos grupos van a estar aportando su talento en esta gran coronación niños bueno son 350 niños los que no van a participar en nuestro bar de coronación de diferentes comparsas y y grupos folclóricos Samia cómo va lo del vestido y Manuel cómo va lo de tu traje bueno mi vestido quiero que sea una sorpresa totalmente porque estoy segura que les va a gustar muchísimo es un vestido que tiene un significado por detrás y y entonces como que ese vestido cuando lo vean quiero que enseguida como que cojan estupefactos quien quien te lo diseñó diseñadora mi vestido también es una sorpresa que se va a ver pero no ustedes no ustedes no tiran nada pero una 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 pistita una pistita bueno quiénes son los diseñadores de sus vestidos bueno mi vestido lo va a diseñar Alfredo Barraza y una pista que les puedo dar es que tiene que ver con el malecón ah bueno perfecto bueno mi vestido tiene toda la tradición del carnaval ajá quién te lo diseñó Ale Samia y Emanuel quiénes son sus diseñadores ya por el lado de 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 Alfredo Barraza y falta Emanuel que nos responda bueno siendo siendo usted sincero no no tengo un permiso para decir el nombre se respeta regárenos las redes sociales que se nos acaba el time en el programa por favor para que la gente lo siga todos pueden estar pendientes de los próximos eventos y no se pierdan este carnaval de los niños de México como aparecen ustedes en las redes sociales sí como aparecen ya vamos contigo David bueno yo aparezco deja que respondan los reyes David por favor oye quiénes son los padres de Emanuel Guillermo Angulo Vega mi mamá que está trabajando Giselle Cadargas perfecto redes sociales Emanuel Emanuel Angulo C todo C Emanuel Angulo Cabargas pero la C simboliza el Cabargas Samia tu red social por favor si quiero se la escriba en el chat yo aparezco como Samia Malón Javid guion va bueno reyes marianela ronal polo estarán cubriendo todos los eventos de ustedes de las coronaciones y sobre todo ese desfile que lo esperamos tanto porque es muy hermoso recuerde que los que ven este desfile parten de las 72 con las sí de la calle 72 con las 53 si no estoy mal ¿verdad? sigue el mismo recorrido hasta el barrio abajo o hasta la Plaza de la Paz yo creo que llegas a la Casa del Carnaval sí exacto bueno ¿qué día va a ser el desfile de ustedes? va a ser el 4 de febrero el domingo antes estoy esperando porque la comparsa de Samia tu hija va a estar la comparsa de Samia de Valerina María María Ángel Santos este año va a empezar a incursionar en el carnaval activamente cuatro añitos va a salir en el desfile con la comparsa que está realizando el grupo Valerina así debe ser que las tradiciones deben continuar niños gracias gracias por acompañarnos en Magazine Espectacular muchos éxitos y bendiciones muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias a ustedes le damos las gracias también a nuestra colega Alejandra Santiago que nos ha tenido el placer de tener a estos dos reyes en sus hogares me imagino que ahora viene una agenda muy agitada y les deseamos muchos éxitos gracias Aleja y esperamos un saludo para nuestros medios de comunicación saludos papás parte nuestra saludos a sus padres a la doctora Chadi a disfrutar de este bueno pues un abrazo